Chihuahua, yo soy Enrique Gómez y este es el resumen de noticias del jueves 20 de julio 2023. Anda aquí la esperanza de los mexicanos, de derecha. Xochitl Galvez esta mañana tuvo una rueda de prensa donde platicó su travesía de cinco semanas que la llevaron a ser la más popular de los populares, donde ni Calderón ni Peña alcanzaron en este tiempito. Dijo que no podía hablar de propuestas de campaña ni de invitar al voto, pero sí de cómo el país estaría mejor con ella. Ahorita a las cinco tendrá, tiene, tuvo una conferencia tipo TEP en el centro de convenciones. El sacerdote jesuita Javier del Pato Ávila dijo que en la sierra hay una situación de miedo y negó que la autoridad haya desarmado las bandas del crimen organizado. Hoy también el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya dijo que tenía vigilancia constante en esa zona, pero que comprendía las quejas de los que allí viven. Hace días les platiqué que un bebé perdió la vida en lo que pensábamos era una guardería pirata. Hoy, el municipal informó que dan atención psicológica a la madre, así como a la cuidadora, pues solamente le cuidaba a los hijos a los vecinos. Bueno, reportaron que llevan 10 estancias clausuradas, pero detectaron 23 clandestinas. Las invitaron a regularizarse. También detallaron que revisaron 245 formales y solo 58 tienen licencia vigente. El gobierno municipal informó también que ya realizaron 40 pruebas de antidoping y exámenes de confianza a personal de gobernación entre inspectores, directivos y administrativos. Bueno, pues salió uno positivo a cocaína y de inmediato lo cesaron. Andan todos en Parral. Hoy, 20 de julio, es el centenario del asesinato de mi general Villa. La gobernadora, Maru Campos, encabezó la Guardia de Honor en el Monumento Centauro del Norte, allí en Parral. Con esto iniciaron varias actividades. También anda el Congreso y el alcalde de ella, así como los jinetes de la cabalgata. Descansa general. Mi México te amó.